Si quieres, ponte a este lado para que la gana esté así de frente, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Sí. Ay, perdón. A ver, es que el equilibrio del teléfono por el peso. Acá está. Entonces ahorita te vamos a poner la tienda en el segmento. Y vamos a caer. Ahí se puso, ¿no? El micrófono. Sí, ¿verdad? Lo acaban de poner. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Fíjate que aquí te cuento que estamos estrenando micrófono y estamos estrenando algunas novedades en cabina. Permíteme que te salude. Mi nombre es Roberta Medina. Yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. El día de hoy, con la sorpresa de que estamos estrenando micrófono. Entonces si quieres conocer nuestro micrófono, vente a nuestro Facebook Live. Que ya sabes que estamos transmitiendo todos los días también. Y esa es una alarmita que tenemos. Y bueno, hoy tenemos a parte del tema de hoy que ya están muy activos en Facebook platicándonos acerca y respondiendo de cómo disfrutar de la sexualidad con amantes gorditos. Porque fíjate que es un tema muy interesante. Donde muchas personas tienen la idea y la... Pues sí, más que todo la idea, ¿no? La creencia de que la sexualidad es solamente para aquellas personas que lucen muy muy bien. Y que una vez que tenemos un poco o un mucho de kilos de sobrepeso. Eso sería un placer prohibido. Hoy vamos a platicar acerca de si esto es cierto, cómo sacar la mejor ventaja o el mejor provecho de esta circunstancia. Y sobre todo, cómo aprender a relacionarnos con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de nuestra pareja. Ya sabes, nuestros teléfonos en cabina son el 682-3450-619-688-2000. Y por supuesto que nuestro WhatsApp, que es el medio favorito para que nos puedas escribir, que es el 664-1-2-3-69-69. Pero ya me han preguntado muchas veces en dónde está la posibilidad de que acudan a alguna plática, alguna charla, donde podamos conocernos y donde podamos platicar y compartir de estos temas y de otros. Y fíjate que me invitaron a participar a una charla que estará haciendo precisamente el próximo martes en el marco de la conmemoración de también el onceavo aniversario de una revista que forma parte ya de la cultura de la ciudad de Tijuana. Hablándonos precisamente de mujeres que han marcado y que han hecho historia aquí en la ciudad. Y tengo aquí precisamente en el estudio a Patricia San Román, quien está a cargo de la coordinación de este evento y nos viene a platicar más acerca de esto. Pati, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Al contrario, Roberta. Muchísimas gracias por este espacio. Y sí, bien, como bien mencionas, este próximo martes 20 de marzo tenemos el primer foro expo Mujer Actual, que la revista está cumpliendo sus 11 años y además aprovechando que es el mes del festejo de la mujer, pues las queremos apapachar. Y con este foro pues vamos a ofrecer más de 51 stands que estarán exponiendo sus productos, o sea, son productos locales. Y bueno, una serie de pláticas, conferencias de la cual tú eres parte, importantísima. Pues contamos con Pablo Barragán, contamos con Joana Arroyo, Tatiana Michelle, la doctora Lisa María Pompa, Ramón Toledo, Adriana Milanes, bueno, en fin, muchos, muchos, muchos presentadores, o sea, de sus temas importantísimos, temas actuales. Y pues sí, los queremos invitar y sobre todo lo más lindo de todo esto es de que la entrada es libre. En nuestro horario es desde las 8 de la mañana, es cuando abrimos las puertas, hasta las 8 de la noche. Entonces es un día de mucha actividad. ¿Cómo ves? Pues estoy viendo aquí que son 23 conferencias las que se van a estar impartiendo. Entre ellas, híjole, me queda un poquito chica la letra, pero a ver, vamos viendo, está Becky Krinsky, que es de Recetas para la Vida, y ella va a hablar del éxito de la mujer actual, está precisamente Olivia Murillo, quien formó parte también de Círculo Rosa, hablando de Mi Buena Actitud Se Expande. Joana Arroyo, Marketing Digital y su importancia en la actualidad. Mónica Prieto, ella estará hablando de los secretos para vivir un estilo de vida saludable. Lourdes López Moctezuma, ¿Cómo cambió mi vida para bien después del cáncer? Adriana Milanés, quien pues es amiga aquí de Íntimamente con Roberta, va a estar compartiendo Rompa el Silencio. Leonel Valenzuela Medina, estará platicando acerca de la aceleración empresarial, factor clave para el éxito de los negocios. Lisa María Pompa, Innovación en la Calidad de la Atención Médica. Cecilia B. de Castellanos, La Mujer en la Vida Política. Gabriel Bello, un saludo a Gabriel Bello, va a estar platicando por qué son rebeldes los adolescentes. Bueno, vaya incógnita esta. Después sigue mi conferencia, donde estaré hablando de autoestima sexual. Ana Gurría, aquí empieza la moda. Tatiana Michelle, el lado divertido del voluntariado en la Cruz Roja Mexicana. Michelle Bujasán y Fernanda Ale, estudiar moda en la frontera. Katy Tonella y Mónica Verdusco, ellas forman Moca Cosmetics, estarán compartiendo de cómo impacta tu seguridad. Un buen maquillaje, Cecilia Castellanos Barone, liberamos los prejuicios. Ramón Toledo, Pablo Barragán y Denisse Roa. Son todos, todos, y como podemos ver aquí en todos los títulos, pues es verdaderamente hablar de todos los aspectos que conforman el estar siendo mujer en este momento de la vida, ¿no? Correcto. Mujer actual, como su nombre, la revista lo dice. Así es, todos están compuestos, todos nos envuelven a las mujeres actuales. Y me gusta la idea porque precisamente cuando salió ya el, pues diríamos, quienes vamos a estar como ponentes, que también están hombres que están dando una perspectiva muy interesante. Gabriel Bello platicándonos acerca de los adolescentes. Pablo Barragán, también una persona muy significativa en la historia de Tijuana, ¿no? Como periodista y en su labor personal. Entonces, es realmente, no nada más para las mujeres, sino también para poder dar una mejor crianza a nuestros hijos, para llevar a nuestra pareja también a que nos acompañen. Correcto, sí, sí, sí. Las mujeres somos muy incluyentes. Y bueno, aparte de las conferencias que van a estar cada media hora, porque son media hora de conferencia, para que definitivamente yo los invito a que vayan tanto al sitio de Facebook de Revista Mujer Actual, como lo tenemos en nuestras páginas, estamos compartiendo el programa, para que sepan exactamente el horario de la conferencia a la cual quieren asistir. Decías que también va a haber exposición de varios stands. Correcto, sí. Y fíjate que nos quedamos bien cortitas, pero lo que pasa es que ya no tenemos más espacio, tuvimos mucha demanda. Afortunadamente, también dentro de este medio de lo que son las ventas, hay mucha mujer muy productiva, muy creativa, y van a estar ahí exponiendo todos sus productos. Con referente a lo de las conferencias, sí me gustaría muchísimo nada más hacerles una recomendación. El tema que sea de su interés, traten de llegar por lo menos media hora antes. Vamos a tener una dinámica de 10 minutos entre cada conferencia para que se desaloje la sala y puedan ingresar las siguientes, ¿no? Entonces, sí, sí lleguen temprano. Les repito, el evento es gratuito, es entrada libre, y las primeras mil mujeres, Roberta, las primeras mil mujeres que lleguen al evento, se llevarán una bolsa alusiva al evento. Ah, pues qué padres, entonces también tendrán la oportunidad de llevar un recuerdo de este evento, las primeras mil mujeres, y bueno, pues si empieza a las 8 de la mañana hay que apurarse. Básicamente, en cuanto lleves a los niños a la escuela, de ahí dirígete al Cubo del Secud. Si no has tenido la oportunidad de conocer también este espacio, que bueno, yo esperaría que ya todos los tijuanenses hayamos ido, pero todavía hay tijuanenses que no se han dado el tiempito de visitar este espacio del Secud. Entonces, también da la oportunidad de conocer ahí esa entrada libre. Puedes ir, compartir con tus amistades, ver cuáles son las propuestas del comercio. Como tú lo dices, ya hemos platicado aquí en Tijuana de todas estas mujeres que emprenden tanto, y de cómo esto puede inspirarte también a que tú, pues decidas un nuevo sentido de tu vida, una nueva forma de hacer, de emprender algo, de cambiar pensamientos y de estar activos. Ah, ser productivo, ¿no? Ser productivo para no pensar en malas cosas. Por ahí dicen las abuelas, y yo siempre he creído que todo lo que dicen las abuelas es verdad, les dicen que la sociedad es la madre de todos los vicios, y si no, también de las depresiones, ¿no? Aprender de estas perspectivas que estos 23 conferencistas van a estar compartiéndote desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, cada media hora, como lo dice Patti, llega antes para que vayas apartando tu espacio para la conferencia. ¿Puedes entrar a cuantas conferencias quieras? A todas las conferencias. De hecho, tenemos por ahí un grupo que van a llegar desde temprano y dijeron es que queremos estar en todas. Pues bueno, lleguen temprano, están en todas, ¿no? Estamos abiertos a eso, no hay límite. Pues entonces, para más información, Patti, ¿dónde pueden encontrar los horarios o algo más que necesiten saber? Pues bien, como tú lo mencionas ahorita, a través del Facebook de la revista Mujer Actual o PSR Eventos, y ahí tenemos también nuestro evento que es el primer foro Expo Mujer Actual. Búsquenos, denos likes. El día de hoy tenemos por ahí una sorpresita para las personas que han compartido el evento y las personas que le han dado muchos likes a nuestras publicaciones. Los esperamos, entrada libre, 8 de la mañana a 8 de la noche, martes 20 de marzo, en el Cubo del Seculto. Y bueno, aquí estamos viendo que Pablo Barragán estará en la conferencia de las 7 a las 7.30. Su título será Cocina Mexicana, Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, Pablo, que es un fiel amante de toda la cultura mexicana a través de sus viajes y bueno, de una gran persona, no solamente un gran periodista. Entonces, no te pierdas la oportunidad de ir a verlo. Y sabes, nos falta mencionar, Patti, no solamente a los conferencistas, sino tres grandes mujeres estarán siendo maestras de ceremonia de este foro. Una de ellas, Rocio Galván, también compañera anteriormente de Grupo Unirradio. Alejandra Gagiola, Mi Vida Preciosa, Divina, por fuera y por dentro, que también fue compañera de aquí. Y Ana Patricia Balay, quien actualmente está en Grupo Unirradio. Entonces, son tres mujeronas del periodismo mexicano quienes estarán a cargo de la... Nos engalanan totalmente, nos engalanan. O sea, estas tres conductoras se pusieron la camiseta de una manera increíble. Entonces, estamos de vestidos largos. No hay forma en la que puedas perderte este evento. De verdad es que hay mucha oportunidad de crecimiento personal y de diversión. Y esto va a ser próximo martes... 20 de marzo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entrada libre. Primeras mil mujeres se llevarán su bolsa. En el cubo del Secuda. Ya nos vemos. Muchas gracias, Patti, por la invitación a formar parte de la conferencia, pero sobre todo por venir aquí... Olvidaba un detalle, perdón. Bueno, sí, vamos a tener la exposición de las pinturas de Enrique Chul. Y lo que se venda será donado hacia la Fundación Castro Limón. El 50% será donado a la Fundación Castro Limón y al Club de Niños y Niñas, en donde la directora de la revista es consejera y pues les tolga el apoyo. Ah, pues un abrazo también, Enrique, que siempre está tan atento de las causas sociales. Pues muchas gracias por la invitación al evento y a venir acá a todos los que forman parte íntimamente con Roberta. Regresamos después de esta pausa para platicar acerca de los mejores consejos para disfrutar de la sexualidad aún con el sobrepeso. Ya volvemos. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Pues ahora sí que ya hace la promoción. Este, sí, lo que pasa es que yo pensé que ya habían comentado que ya teníamos una conferencia, pero no se va a poder. No, porque yo ahorita estoy al aire hasta la una. O sea, nada más tenemos los cortes que son ahorita de un minuto o dos y este, bueno, no es cierto, no sé cuántos son los cortes. Ponle que son cinco, no sé exactamente, pero sí yo estoy al aire hasta la una. Sí, porque había, ¿te acuerdas que habían comentado, les pasé el dato desde, me ha dicho tu asistente que ella, que después de la una estaba disponible para que se pusieran de acuerdo? Ajá, sí. Sí, sí, porque yo estoy ahorita al aire, este, hasta la una. Y de aquí me voy al aeropuerto. Por eso les, por eso les pedimos que si venían ahorita, porque aquí me voy al aeropuerto y literal llego a la madrugada del martes. No, sí. Sí, lo primero es que la tienes en vivo. No, la grabé con la cámara porque se me atrasó la cámara. Pero ahorita lo subo. Ajá. No, los droguitos los subo a la página. Pues ella, ahora sí que ella, súper bien que promocionó, este, promocionó todo. No, pues tengo todo. Pero tengo todo promocionado. Pero, ¿qué es lo que ocupas? Es que ya vi como el video que se grabó de Pablo. Ah, ahorita, ahorita lo acabo de ver, no lo he visto, pero. Hemos estado, este, ahora sí que contactándonos con los que pudieran, este, para estar subiendo que hablan de su tema. Estuve mandando de WhatsApp, entonces, gente me contestó que después de la una, porque se va a salir a ver, entonces, yo les pasé el dato a ella, para que ya te contara. Entonces, ocuparías como un videíto de la, de lo de la plática. Inimitándoles a la plática. Si me esperas ahorita saliendo, déjame nada más ver si lograron ir por mi reloj, porque se me olvidó. Sí, fueron por mi reloj, con todo el gusto, sí. Si no, voy a tener que salir corriendo por él. Entonces, déjame nada más ahorita. También, eso puede ser. Nada más déjame preguntar, a ver, ¿dónde dejaste la herramienta? Si ya fueron por el, si fueron por mi reloj, no nos tardamos mucho, ¿no? Es aquí breve. No, sería como dos minutos, tres. Roberto, muchas gracias, nos vemos el martes, si nos vemos. Hasta luego, Pati. Ahoritita te digo. Ajá, ahoritita te digo. Hola, Facebook. ¿Buscas placer íntimamente con Roberta? Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Tiene que estar o en el peinador o en la cama tirado o en el baño, por ahí, en la recámara debe estar. Tienen un extensible rosa de colores de tela. Este, ahorita veo, ahorita le mando mensajes para que suene o algo así, ¿verdad? Y ya estamos al aire. Hoy platicando acerca de cómo disfrutar de la sexualidad aún con el sobrepeso. Y el teléfono que tenemos, el WhatsApp que tenemos es el 664-123-6969. Platícame, ¿tú qué prefieres? Hemos platicado en otras ocasiones quienes prefieren tener una pareja delgada o una pareja delgado y quienes prefieren tener amantes con curvas y sobrepeso. Hoy tenemos esta pregunta aquí en nuestro Facebook, 664-123-6969. Es el espacio donde puedes mandarnos tus comentarios. Y en Íntimamente con Roberta nos puedes encontrar en Facebook para que nos platiques. Entonces, fíjate que más de lo que se dice comúnmente, bueno, quiero platicarte lo siguiente. Muy probablemente tú identifiques a Alfredo Álvarez, quien es periodista de la ciudad de Tijuana. Bueno, él me pidió que grabáramos una cápsula que subimos a su página precisamente hablando de sexualidad. Y fíjate lo interesante que era cuántas relaciones sexuales aproximadamente tienen las parejas a la semana, ¿no? Ese era el tema. Y lo que me llamó la atención es cómo empieza la primera persona que hace un comentario diciendo que cada cuando tenía yo relaciones sexuales porque, pues bueno, yo parecía que no quemaba. Entonces, ¿cómo es que tenemos ese juicio en torno a que, pues, la sexualidad es solamente para las personas que lucen muy bien? Que si tú tienes un sobrepeso, pues entonces ya no eres atractivo hacia las otras personas. Cuando en verdad es que hay muchas personas a las cuales una persona con más curvas o con más volumen corporal le parece mucho más atractivo que las personas que no tienen tanto volumen corporal. Pero más allá de lo que pareciera atractivo hacia las otras personas, un tema muy importante es ¿qué tanto te pareces atractivo o atractiva a ti misma? Y es ahí donde entonces viene la complicación porque si tú no te crees que eres sexy o que eres atractivo pues seguramente cuando alguien se acerque a ti vas a pensar que entonces no, porque qué vergüenza, ¿no? O sea, ¿qué va a pensar? Se va a dar cuenta de mis lonjitas, ¿no? Esto no le va a gustar. Y ahí es donde empieza a complicarse la situación. Fíjate que cuando hicimos la pregunta en Facebook de los amantes gorditos contesta Cristian, somos gorditos y bonitos por Skype, pingüinos de Madagascar. Pareciera que hay una... en estos pingüinos platican esto, ¿no? O lo dicen. ¿Tú qué piensas de los amantes gorditos? Quiero que me mandes tu opinión al 664-123-6969 que es en nuestro WhatsApp, quiero tu opinión. Y mientras tú me platicas qué opinas, qué preferencia tienes en torno a los amantes gorditos, yo te voy a platicar, como todos los jueves, de el juguete de la semana. Y el juguete de la semana es el sillón tántrico. Para esta tarea tendrás que contar con este sillón tántrico que es ideal para disfrutar de nuevas posiciones de el Kama Sutra con tu pareja. Te invitamos a que descubras un nuevo mundo con este sillón tántrico y con todas las posibilidades. Si no quieres adquirirlo o no consideras que todavía sea una muy buena inversión, pues entonces te sugerimos ir a algunos de estos moteles que los tienen ahí a tu disposición para que puedas experimentar con ellos antes de que decidas incluirlo dentro de la decoración de tu casa. Intentar disfrutar con este sillón y todas las posibilidades de las posiciones y esta capacidad de poder estar complementando el peso, las curvas y las mejores posiciones, te aseguramos que puede ser algo muy, muy agradable para experimentar. Entonces, asegúrate de ir a algún lugar donde puedas disfrutar de estos sillones tántricos porque esa es la tarea de la semana. En otra página de Facebook, ante la pregunta de los amantes gorditos, nos responden Usted, señorita Roberta, me hace imaginar muchas cosas, imagínate nada más. Pedro López nos dice, gorditos pero de amor. Alejandra dice, es que no somos gorditas, estamos llenas de amor. Pues dicen por ahí las malas lenguas que para mí algunas son deliciosas, que somos más cariñosas, entregadas y que a la hora de la chanini cutini nos movemos re bien. A saber si es cierto. Rosita García dice que son mejores los gorditos. ¿Qué dices tú? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es nuestro WhatsApp, donde estamos recibiendo tus comentarios. Regresamos para platicar más acerca de cómo disfrutar de la sexualidad aún con el sobrepeso. Ya volvemos. Hola Facebook, pues ya vieron la situación y este, pues bueno, estoy medio entre pálida y entre medio rara porque trago mucha fiebre. Sorry por eso, por no verme tan bien. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-34-50 y de San Diego, 619-86. Vamos viendo cómo vamos avanzando. RCN 1470 AN, transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Iguana, Baja California. ¿Ya salió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Terminamos en punto.com.mx escribiendo. Dermabam y cómpralo hoy mismo. Dermabam, síguenos en Instagram, porque tu piel se me hace lo mejor. Dermabam. Permítanme que tu reprise de 1-7-3-5-0-1-2-0-2-0-0-0-4. Dermabam y cómpralo hoy mismo. Ok. Nada más. Sedax. Sedax. Ajá. Gracias, Baja. Sí, Cristi, y ya voy para Guadalajara Y sin antibiótico Porque no lo encontramos aquí en la ciudad de Tijuana Está agotado Este Y como se dan cuenta, mira, traigo Fiebre Entonces, pues espero me vaya bien en el vuelo Pero este, sí, ya voy a Guadalajara Ahorita Y no me siento bien No me siento bien Y yo tengo fiebre Yo tengo fiebre Como ven Miguel Zambrano ¿Alguna imagen del sillón? Puedes encontrarla así en internet Como Sillón Kamasutra Es un sillón, está así curveadito Este Podemos poner uno en la página Para que lo vean Hola Mariana Saludos hasta Guatemala Hola Elo Sí, ese intento Tiene entregó múltiple ropita Pero aún así No, no está padre Y luego que allí en Guadalajara Va a estar haciendo un calor De los mil demonios Gracias Y platicando hoy acerca de Los amantes con sobrepeso La pregunta está al aire Para que tú nos mandes tus whatsapp Seis, seis, cuatro Uno, dos, tres Sesenta y nueve Sesenta y nueve Alguien nos dice A mí me gustan delgados Con buena nalga Pero mi marido Nada que ver Y también nos dice Yo sí me creo sexy Sí, definitivamente El tema aquí importante Es cómo es que tú te sientas Eso va a ayudar A cómo es que te ven Las otras personas Buenas tardes Roberta Para hacer el amor No se necesita tener Un cuerpo escultural La atracción de pareja Es básico Para disfrutar De muchas formas Y posiciones Para mí el peso muscular No me inhibe El deseo sexual Jaime Bueno Hablas acerca de Algo muy interesante Que es la atracción Entonces Es cierto Cuando hay atracción El peso no es algo importante Porque te atrae la persona Y entonces Si te atrae Alguien flaco Y huesudito Pues ya sabes Que el que se encaje En los huesitos Durante el momento Pues es parte de ¿No? Como de otra manera Si te atrae Alguien carnudito Pues sabes Que habrá ciertas cosas Que no se puede hacer Porque el peso Está presente Pero Una vez que hay esto Que tú llamas Que es atracción Jaime Aquí el tema es ¿Qué piensan? O qué tanto es Que puede ser atractivo O atractiva Alguien Con sobrepeso ¿No? Nos dice Marlene Yo creo que la única cosa En contra de un gordito Es que a veces Les cuesta trabajo Alguna que otra posición Pero el desempeño No tiene nada que ver Con el peso Y esto es totalmente cierto Hay por ejemplo Hay por ejemplo gorditos Que tienen muy buena Condición física Que aguantan mucho 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 El arremete Mete y saque Y como le quieras llamar Y hay Flaquitos Que se bofean Y que eso es algo Bien interesante Porque Lo de menos Es que se bofeen ¿No? Digo Aparte de que Si literalmente Es que si están bofeando Te están echando El tufo en la cara Pero independientemente De esto El tema es Que se empiezan a estresar Tanto Y de ejercicio Tengan y hagan ¿No? Alguien más nos dice Anónima Que bueno que me pusiste Mil veces anónima Porque Dice Tengo tu nombre Ninguna persona Debería sentirse mal Por su apariencia Solo por su salud Lo importante Es su personalidad Y calidad humana Los hombres gorditos Son maravillosos Amantes Y se duerme muy rico Con ellos Anónima Muchas gracias Por tu opinión No nos marquen Por teléfono Porque no podemos Utilizar sus llamadas Solo mándenos Whatsapp Ya sea de Texto O de audio Mándenos mensajes De audio O de Whatsapp Me gusta escucharlos También Y este Esto que dices ¿No? Se duerme muy rico Con ellos Fíjate que incluso Cuando hablamos Con hombres de sobrepeso Hay Bueno esto es más En el ambiente gay Pero si hay como Una Diríamos Subcultura ¿No? O de esto Como también le llaman Tribus urbanas Que les llaman Bears Ositos Entonces Este Es como hasta Una tipología ¿No? Ya ves que los americanos Les da por ponerle nombre A todo Entonces bueno Así le llaman A los hombres gorditos Y peluditos Mariana nos dice Yo me siento muy gorda Y creo que ya no le llamo La atención a mi esposo Porque casi ya no tenemos Intimidad Eso es muy interesante ¿Cómo sabes si es que esto es lo que realmente está pasando en tu relación O tiene que ver con la situación? O tiene que ver con algo Algo más que la ha ido deteriorando ¿No? Si creo que la 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 primeras Momentos que llegan a suceder esto Nosotros lo identificamos como Híjole Definitivamente es algo que Que está sucediendo Y cada uno lo vamos pensando Desde Diríamos Nuestro talón de Aquiles ¿No? Entonces las que tenemos El tema del peso Pues automáticamente Es como ya estoy muy gorda ¿No? Las que sienten que Tienen muchas estrías Pues ya se cansó de mis estrías Las que sienten que ya no aprietan Pues es que ya no aprieto Pero no necesariamente es esto ¿Sabes? A veces Lo que les está fallando Es a ellos la erección O a veces es que Somos tan jodonas Que híjole Pues ya no nos aguantan Y ya los tenemos como fritos Entonces No siempre tiene que ver Nada más con el sobrepeso Pero muchas veces Hay que también aceptar Sí Puede haber una persona Que tenga cierta predilección O cierta atracción Por personas con sobrepeso Pero también pues llega A un límite En el que ya dejamos De serle atractiva A esta otra persona Tenemos mensajes También en Facebook Nos están preguntando Que si sigo enferma Sí Tengo De hecho Ahorita estoy teniendo Como mucha fiebre Definitivamente Mucha mucha fiebre Pero bueno Ya saldremos adelante Este Miguel Zambrano Los hombres tipo Luis Miguel Solo piensan en su satisfacción Sin embargo Los gorditos Como yo Llevamos el sexo Al próximo nivel Y pensamos en la satisfacción De ellas Ante el de nosotros Sí Algunos gorditos Precisamente Incluso desde las teorías psicológicas Hablan acerca de que Buscamos mucho el placer De la otra persona Más que el de nosotros mismos Pero fíjate que Este No nada más Es Eso es Es algo de los gorditos También los fillitos También los que tienen El pene chiquito O sea Muchas veces Lo hacemos como una acción Compensatoria Y me parece interesante El hecho de Cómo es que No somos egocéntricos O no somos egoístas Pero tampoco Podríamos asegurar Que eso sea La mejor ventaja ¿No? Sobre todo porque Esto lleva un costo O sea Tarde que temprano Si estamos buscando algo A veces estamos buscando Aceptación A veces estamos buscando Lealtad ¿No? Solidaridad ¿Qué sé yo? Pero sí Efectivamente Hay un menor grado De Egoísmo Por así decirlo Gely dice A mí Ni gordo Ni flaco Pero depende Si te atrae ¿Sí? Sí Estamos hablando De este componente ¿No? Donde a ver Es que no a todos Les atrae lo físico Hay a quienes les atrae Por ejemplo A mí me atrae Una mente brillante ¿No? O sea Alguien que sea Muy muy interesante Pues el físico Toma un Un siguiente nivel ¿No? Hay a quienes les atrae Pues el tamaño ¿No? Del pene Y de la cartera Y de las ideas Y de otras cosas Entonces Una vez que Encuentras en esa persona Lo que te es atractivo Eso es finalmente Lo más importante Dice Angélica Las gorditas Somos lo máximo Y ese es un tema Interesante ¿No? Cuando definitivamente Te sientes Y te vives Como tal Esto hace Una gran Gran diferencia Nos dice Alguien Que es anónimo Nos escribe Por primera vez Por Whatsapp Y dice Roberta Para mí es mejor Con una gordita Son más ardientes Fíjate que esto Es algo Que Que si me ha tocado Que digan Frecuentemente Que las gorditas Son más ardientes Y yo les preguntaría A ver Que me digan Los hombres Sobre todo Los que lo piensan O los que Lo han constatado Cómo es O por qué Es que dicen Que las gorditas Somos más ardientes ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que hay Quienes me han dicho Historias así como De que seguramente Besan mejor ¿No? Que este Que son mejores Para el sexo oral Pero esto de que son Muy ardientes No sé Como que me Me llama la atención Dice Heli A mí Los ojos Me matan Unos ojos bonitos Sí Y bueno También dicen Que los ojos Son la ventana del alma ¿No? Nos escribe Otra anónima Hola Muy buenos días Para mí Mi esposo Es gordito Y tiene pancita Pero yo Era llenita Pero Aira Soy muy delgada Pero todo es cuestión De mantener El amor Sí Bueno Este Y mira Aquí sí se ve La foto de Facebook Sí se ve el esposo Sí Es que Definitivamente Cada A cada persona Le atraen Diferentes cosas En la otra persona ¿No? Mira Me mandan a decir Que qué hermoso me veo Hoy Muchas gracias Este Sí Y aquí La situación interesante Lo importante es asegurarnos De mantener eso Que a la otra persona Le es atractivo Pero que sobre todo Nos es atractivo A nosotros O sea Sabernos y sentirnos Atractivos nosotros mismos Fíjate que en Reino Unido Llevaron a cabo Una encuesta De 3 mil parejas En donde la mujer Tenía sobrepeso Y descubrieron Que ella Por encima De las mujeres delgadas Son quienes tienen Mayor confianza En sí mismas Y esto lo refleja En el momento De tener intimidad Ya que suelen No limitarse Y gustan Probar cosas Nuevas Los investigadores Lo atribuyen A que las mujeres delgadas Se preocupan más En satisfacer A sus parejas Convocándoles Un momento De tensión En la cama O sería Provocándoles Y esto les crea Una atmósfera Incómoda Durante el coito También dijeron Que las mujeres Con caderas anchas Tienen mayor apetito sexual Y disfrutan más De sus encuentros sexuales Debido a que tienen Mayores niveles De omega 3 Y ácidos grasos Que estimulan La líbido Esto según Investigadores De la escuela De etiología humana Y animal De la universidad De Leeds ¿Cómo ves? O sea que También hay Fundamento biológico A esto ¿No? Y bueno Sabemos que Si efectivamente La obesidad Y el sobrepeso Son problemas De salud Pueden generar Problemas de salud Que afectan A muchos De los mexicanos Estamos en un país Que ya pues Somos el país Con mayor obesidad Índice de obesidad Creo que ya le ganamos A Estados Unidos Y bueno Sabemos que esto Puede generar Condiciones médicas Y situaciones Emocionales Y psicológicas Que llegan a afectar Nuestra autoestima Pero Aquí hay una situación Interesante Que es Cuando no te encuentras A gusto Con tu apariencia Tienes miedo Muchas veces A lo que la pareja Pueda pensar de ti Y a como tú luces Y con esto Es muy probable Que muestres rechazo O que simplemente Pierdas el interés En el sexo Pensando que la otra persona Ha perdido el interés En ti Y bueno Podemos decirte Que no necesariamente Esta otra persona Pone la misma atención En tu físico Como tú lo haces Pero Lo cierto es Que cuando no te sientes A gusto Pues este tipo De argumentos No tienen mucho sentido Porque más allá De lo que la otra persona Haga o deje de hacer Lo más importante Va a ser Cómo tú Te sientas ¿No? Ante esta situación Y si tú No estás Cómodo O cómoda Con ello Pues entonces Empezarás A sentirte Con la necesidad De evitar Con la necesidad De aislarte Con ganas De evitar El contacto Erótico O las situaciones Que puedan Conllevar A que Se empiece A generar Este ambiente Erótico ¿No? Y a la larga Pues esto pudiera Llevarte a situaciones Como depresión Como estar Consistentemente En mal humor O amargada ¿No? Agresividad Estrés Entre otros Y esto es algo Que no solamente Aplica Para las mujeres También Aplica Para Para los hombres ¿No? Sin Llegar a decir Que también Este Pudiera haber Algunos desequilibrios Hormonales Que nos pueden Llevar A Cambiar Nuestra situación En el caso De las mujeres De la ovulación O de la calidad De los óvulos O demás Entonces Hay situaciones Importantes Que entender En torno A la actitud Que tenemos Con nuestro propio Cuerpo Y la pregunta Sigue al aire ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu Experiencia Con amantes? ¿Los prefieres Flaquitos? ¿Los prefieres Gorditos? ¿Hombres y mujeres? Nuestro Whatsapp 664 123 6969 Está a tu Disposición Ya volvemos Para seguir platicando Acerca de Cómo disfrutar La sexualidad Aún Con el sobrepeso Ya volvemos Hola Hola doctora No Tengo Tengo fiebre No lo estoy También Quiero decirles Que la doctora Silvia Corona Es mi médica Desde que yo Era una pequeñuela Hace muchos años Muchos años No diga cuántos Doctora No diga cuántos Me llegaron tres preguntas a la vez Una aquí Otra en Whatsapp Y otra por el Facebook Ahorita regresando al aire Las contesto Si me voy a desganar así Me veo como Tengo fiebre No está chido tener fiebre Es como de esas situaciones Es como de esas situaciones Donde tienes mucho calor Y mucho frío A la vez Pero no No se ponen de acuerdo Tu cuerpo Entonces tengo frío Pero tengo calor La calor Lo siento como que no me alcanza el aire Y luego no me escriben Bueno si me están escribiendo Buscas placer Íntimamente con Roberta Llama al 682-3450 Y de San Diego 619-882000 Gracias por sus corazoncitos Esos me animan Y seguimos aquí En Facebook Live Nos dice Angélica Los prefiero seguros Divertidos Y creativos Dice Geli Mi hermana tiene cuerpazo Y está mega traumada Con todo A pesar de lo guapa que es Eso es tan cierto Deja tú Conozco a mujeres Que no diré quién Este Que tienen un cuerpazo De verdad es que Aparte quiero decir Que es como muy frecuente Que entre casi Te diría que entre mejor cuerpo tienen Natural Y ayudado ¿No? Muchas gracias por todos los corazoncitos Que me están mandando Para que yo me sienta mejor Me hace una ternura Este Hay muchas mujeres Que tienen un cuerpazazazo Y que no lo disfrutan Y deja tú Que casi no tienen actividad Seguro le dices tú ¿Qué? ¿Pero cómo? O sea La mayoría de las veces Uno dice Es que si yo tuviera ese cuerpazo Ya le hubiera dado vuelta A todo el cuerpo de bomberos ¿No? Como dices tú Pero no 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 Porque siguen con esta historia De aún les falta No sé qué Y tal cosa Entonces Mucho tiene que ver Qué tan seguro Estás de tu propio cuerpo Mira Nos dice Peter El mejor sexo Es un Que se ocupa Que se ocupa De tener una seguridad Suficientemente Bien plantada En sí mismos Para poder Aceptarlos O sea Descubro que hay muchos Que se daban cuenta Que les gustaban Por ejemplo Las mujeres llenitas Desde su adolescencia Pero les daban pena Que les fueran a dar carrilla Entonces no lo decían Hasta cuando ya llegan A estar más grandes Eso es cierto Y bueno Pues Este No sé Hay que Reconocer Que cada quien Tiene Diferentes carencias Emocionales Y que pues bueno No tenemos por qué Cargar con sus incapacidades ¿No? De alguna forma Entonces Hay quienes Si ya logran Sobreponerse a eso Y lo hablan abiertamente Y no Y no les importa ¿No? Me encanta Porque dicen así Sí lo sé Qué tontos Pues yo creo que Todos llegamos a ser tontos En algunos momentos De la vida Cuando Cuando estamos esperando Que sea la otra persona La que nos dé el estatus O el bienestar O El El La aprobación ¿No? ¿Cuántas veces No andamos con un forro De vieja O un forro de viejo O que Lo que más te importa Es que carro Trae el tipo Con el que está saliendo Porque entonces ¿Cómo van a Qué van a decir Si tú andas Con uno que Que es más Que no tiene carro O que tiene un No sé Luego que un carrito Un centrita O que anda en el Entonces a veces Le damos tanto valor A eso Más de lo que la persona Realmente Quiera Quiera O valga Pero bueno Fíjate que Te platico Qué hacer Ante esta situación Primero entender Que no eres El peso Ni el número De la báscula Solamente Lo más importante Es amarte Y sentirte orgullosa Y orgulloso De lo que eres Quítate la idea De que tu aspecto No es atractivo De que tu personalidad Tu inteligencia Y tu seguridad No valen la pena De verdad Es que todo eso Es importante Y es necesario Que lo consideres Y que le saques provecho Que lo uses A tu favor De verdad Es que somos Muchísimo más Que solamente Un número O sea No podemos considerarnos Un solamente número Es lo que yo les digo A muchas personas Que a muchos hombres Que se trauman Con la medida De su pene Si tu nada más Estás midiendo Por un pene Y cuanto mide Pues bueno Que estás Haciéndote mucho Muy pequeño De todo lo demás Ese es un punto Importante Punto dos Estén muy claro Que aunque eres Hermoso O hermosa Con lo que tienes Tienes que hacer Lo necesario Por sentirte mejor Si el sobrepeso Te está llevando A problemas de salud Tienes que hacer Algo al respecto No solamente No solamente Se trata De decir Me vale Así soy Que el mundo Me acepte Sino también De hacer lo necesario Porque tengas Que estar Bien Contigo mismo Y con tu propio Cuerpo Fíjate que Tener presente Que es lo que Nos hace Atractivos Pues es Tener presente Lo que es La seducción La mirada Los movimientos La forma de hablar ¿Cómo nos relacionamos ¿Cómo nos relacionamos Con esta persona? ¿Cómo la atendemos? ¿Cuál es tu actitud? ¿No? Con tu actitud Puedes conquistar A cualquier persona ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu forma De pensar? ¿Qué tanto tiene Que ver esto Con la forma De pensar De la otra persona? Todo esto Tiene que ver Con lo que nos lleva A relacionarnos Con las demás personas Pero bueno Si queremos hablar Acerca de ¿Cuáles son Las mejores posiciones? Pues te voy a platicar De cinco De rodillas Esa es una De las posiciones Más cómodas Porque te pones De rodillas Mientras que Tu chico Te penetra Desde atrás Y bueno Desde esta forma Puede acariciar Tu espalda Y tus mudos Y bueno Sonia de Anda Y David Mejía Que ya llegaron Me están Haciendo caritas Ya voy a terminar Ya voy a Bueno Ya voy a terminar De explicar Estas posiciones La de cucharita También es una posición Perfecta Para amantes gorditos Sentada sobre él Pues bueno Este Puede ya sea Sentada Con la vista Hacia los pies O hacia El rostro De él Y La posición simétrica Que es muy cómoda Si tú eres La que tiene Algo de sobrepeso Te pones de lado Y tu chico Se sitúa Detrás de ti De forma que Quedan tus rodillas Al lado de la pierna De abajo El apuntador Nos dice que De chivito Al precipicio Al borde del precipicio Esa es una Muy efectiva ¿No? Aquí el apuntador Que tenemos Y las piernas Arriba Donde te tienes Que acostar Levantar tus piernas Hasta llegar A colocar los pies Sobre los hombros De tu hombre Ese también puede ser Una posición Donde la pancita No les estorbe O incluso pudiera llegar A utilizarse Para estimular El clítoris Tengo que irme Porque ya Llegaron mis compañeros Del siguiente Espacio noticioso Te invito A que te quedes Con las noticias Te doy gracias A tantos Y miles y miles De corazoncitos Que me llegaron A través de Facebook A todos Que nos acompañaron En Facebook En Whatsapp En cabina A Walter Hoy a David Y a Sonia Que también están Aquí en cabina A ti Que haces esto posible Oye Aquí te dejo el changarro Te encargo Este Ya sabes Voy de viaje A estudiar Regreso pronto Y Acompaña aquí A Walter El día de mañana Yo regreso Muy pronto Con otro programa Para seguir aquí En íntimamente Con Roberta Sigue mis redes sociales Síguenos en todas Como sexo con Roberta Para que te enteres A donde voy Y que es lo que estoy haciendo Mientras Estoy un poco desconectada De por acá Pero aquí sigue Nuestro programa Mañana dejando Uno especial de grabación Te invito a que te sigas Con la barra noticiosa Hasta pronto Miren Facebook Este es el nuevo micrófono Que tenemos Bye Exacto Yo cuando subí Opté por irme Al corre Porque uno de mí mismo Depende cuidarse No solo la manía Sino por salud Muchas gracias Muchas gracias por todos Los corazoncitos Bye Gracias por los corazoncitos Esperemos mañana Amigos Los corazoncitos